El sonido que no necesita presentación Sonido Ninja Nada más y caballeros, vamos a empezar a bailar señoras y señores Un tema nuevecito con bastante sabor por parte de este sonido ¡Bailamos! Vamos a agarrar parejita, se llama Por eso hoy me emborracharé ¡Ay caramba! Vamos a mirar Verde, blanco y rojo son los colores de mi bandera Soy maldito, cafetero hasta que me muera Ya presenta el Mickey Caballo Es el Cody Brando Conejo Bisol Verdecito, vamos a bailar Marri Picoro Fricol Junior Pollo Pablito Ese peluchito Pichón Mateo Drogo Parga, el velorio Diablo Ese Chabelo Yo el Duco Pancito Cama La Burra y toda la CTS En Grande, Nealtican Puebla Red Van New Jersey Roser Bar, Elizabeth New Jersey Y toda la Rosota Odiada En Grande Tra, 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 traviesos Ese güero Yusa Tigre Maldito Barrio 13 Son los tres letras La primera es la T La segunda es la B La tercera Las Malditos Traviesos Pensé que le iba a alcanzar La raza locota Barrio Santo Domingo El Maldito Güero Ese Yusa Cachorro Cuervo George Santricho El Latoso Ese Garitota Nigga Y todos los que me faltaron Razota locota Hasta que la muerte Toda la Razota locota Leitu Barrio Hoy presente Maldita raza Loca Santa Lucía Santa Lucía Ese Chango Rodo Y su Maldita raza Loca Venimos al baile Porque nos gusta la danza Somos cafeteros Raza Odiada Y que tranza Aquí estamos Ya rifando para ese Mickey Junior Cody Drogo Conejo Julio Verdecito Y Sol Marvin Brandon Ese Chabelo Camaduto Diablo Ese Menorio Muerte La Parca El Peluchito Y todos los cafeteros De Altria Puebla Échale sabor Negate con los viejas Nacer Para Tony El Blanco de Árago La Cámara Chambera Échale sabor Negatengo Nos dio nacer Las Calles Crecer Chamacos 13 Jamás nos vamos a desaparecer Gota Gaten Homi Yazar Chucky José Pichón Borrega Ferruca Pili Desconocido Bomba y los Vickies Los Monkeys No es Avillín Es el Conejo Blas Mister Robot El Número Uno De los Reyes La Paz Atentamente El Famoso DJ 5 Desde Artista Puebla Con ese Ninja De Corazón Gracias Que bonito nombre Puebla Mi Estado Puebla Mi Estado México Mi Nación Soy ese maldito cafetero De puritito corazón Esta noche para el Mickey's Caballo Ricky Jim y Farol Y toda la CTS Piñatica en Puebla Red Van New Jersey Rosen Park Fertan Boy Elizabeth New Jersey Agua de Piña Agua de Coco Saludo para mi barrio loco Maldita raza locota Barrio 13 Atlas Locos Niños Locos Escuadrones Famoso Tigres Calacas Mancho Diablo Chilates Dumbo Flaco Winnie Pingüino Pelos Congol Chamaco Mojarra Cholito Bestia Agüero Yusa Lágrimas Razota Locota Astoria Barrio 13 Tejatego Muchos nos dicen Andan buscando Ya saben Donde nos encontramos Razota Locota Delincuentes 21 Allá estamos Lagrimitas Chato Quesa Sleepy Aquí Chino Chinito Vigas Rambito Papu Letes Miclo Chavito Chivo Chacal Goyo Chango 100% La raza locota Astoria Queens Toda la Llinita Tigre Barrio 13 Tejatego Y los Niños Locos Escuadrones Asla Locos Raza Locota Echale para Liva Arrecando una Liva Para Griselda Toda la gente De Tom River Ahí va mi saludo A Dios le pido un toque De mota A mi madre Te perdone toda mi vida Locota Chamacos Crece Toda la raza Locota José Gata Chamaco Pitufo Lote Pichón Pini Borrega Vago Ese bomba Cachichi Mami Los Monquis Yaza Chucky Razota Locota Negatego Y malditos vagos San Juan Tio Guisbanalco Creo que si Mis ahijados En esta gran ocasión Señoras y señores Música 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 Música